desde ahora las tardes ya no serán las mismas. Ya no serán las mismas. Porque llega a Concord, California. Todo el ritmo y el sabor. La hora de Polo Rey y sus invitados. Escúchanos de cinco a seis de la tarde. De lunes a viernes a través de pasiones latinas radio tv punto com. Y la aplicación Ustream. La hora de Polo Rey. No te lo puedes perder. En la conducción de Elizabeth Bautista. Desde ahora las tardes ya no serán las mismas. No te lo puedes perder. La hora de Polo Rey. Suena, 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 suena. Suena, 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 suena. A mi guitarra. Suena, suena, suena. A mi teclado. Y claro que sí, eso es así. Gracias a ti que me estabas acompañando en la entrevista anterior de veras. Mira nada más, se me va esa cumbia, se me va, se me va. Bueno, soy tu servidora y amiga Elizabeth Bautista, nuevamente aquí en vivo desde Concord, California, USA, en el mundo y para el mundo. Ya aquí en la tarde más guapachosa, la tarde más prendida y es la hora de Polo Rey y sus invitados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tú que estás allá del otro lado de la pantalla, del otro lado de la frontera y del otro lado del mundo. Pues mira, yo aquí contenta vengo aquí de una entrevista con esta gran mujer, Umbelina Martínez, estuvo ella vía telefónica. Aquí tu servidora en los controles, en el estudio, transmitiendo mediante triple W pasiones latinas radio tv punto com y también gracias a todos los que nos llevan en la palma de su mano mediante la aplicación U-Street. Así es que bueno, vamos a iniciar con música. ¿Qué te parecen las cumbiamberas? Recuerda que estoy en vivo desde Concord, California y me puedes llamar al 925-349-4173. Pido disculpas a esa personita del área 323 que ya se reportó, no pude tomar la llamada porque estaba aquí como pulpo haciendo los preparativos para iniciar esta tarde más prendida, la tarde más guapachosa, la hora de Polo Rey y sus invitados. Recuerda que el día de hoy vamos a estar compartiendo fotitos, vamos a compartir la agenda, vamos a compartir mucha música y tus saludos son siempre bienvenidos, bienvenidos esos saludos. Así es que aquí iniciamos, aquí arrancamos con la hora de Polo Rey y sus invitados. A bailar se ha dicho con las cumbiamberas, ahí está. Y ahora el primo, ahora sigue a bailar con Polo Rey y su montaño banda. Ya ha comenzado este ritmo sabrosito, las cumbiamberas empiezan a bailar, y en Guanajuato, en Valle de Santiago, ahí comienza este ritmo popular. Báilele, compadre, báilele, báilele, báilele. No bailan a Yadí, no bailan en Jalisco, no bailan Sinaloa y en Sonora por igual, no bailan en Guerrero, también en Michoacán, y aunque no me lo crean el Distrito Federal. Ya ha comenzado este ritmo sabrosito, todas las chicas comienzan a gozar, con un aplauso y moviendo la cintura, que re bonito, se mueven al bailar. Lo baila Veracruz, también en Nuevo León, lo bailan en Tijuana, en Chihuahua, sí señor. De costa a costa a costa, de frontera a frontera, y México lo baila esta cumbia bullanguera. Lo baila Veracruz, también en Nuevo León, lo bailan en Tijuana, en Chihuahua, sí señor. De costa a costa a costa, de frontera a frontera, y México lo baila esta cumbia bullanguera. story y nuevamente polo rey. De guanajostro por el mundo. Dime que te gusta mami Dime que te gusta nena Ay, eso que tú estás bailando Es hora que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Eso que tú estás bailando, nena Eso sí que estás sabroso, nena Eso que tú estás bailando, nena Es hora que te lo aprendas, nena Eso que tú estás bailando, nena Eso sí que estás sabroso, nena Eso que tú estás bailando, nena Es hora que te lo aprendas Y que siga el saborcito Desde el Valle de Santiago, Guanajuato, para el mundo Dime que te gusta mami Dime que te gusta nena, ay Dime que te gusta mami Dime que te gusta nena, ay Dime que te gusta mami Dime que te gusta nena, ay Eso que tú estás bailando Es hora que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo Camarón, 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 Camarón Eso te estás bailando, nina Eso sí que estás sabroso, nina Eso te estás bailando, nina Es hora que te lo aprendas, nina Eso te estás bailando, nina Eso sí que estás sabroso, nina Eso te estás bailando, nina Es hora que te lo aprendas Y se va el sabor Con Polo Rey Bye bye Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, 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 caramelo, caramelo disculpas, pues todavía no estábamos allí en el aire con el programa de Polo Rey, con la hora más guapachosa, la tarde más guapachosa la hora de Polo Rey y sus invitados tengo una pregunta Polo, ¿quién será el invitado de hoy? vamos a ver ¿quién será el invitado de hoy? vamos a pensarlo, pero mientras yo sigo con música, me voy rapidito con música y cuando esté la música allí, voy a compartirte también la agenda de Polo Rey, para que tú vayas mirando la agenda de Polo Rey él está por allí en vivo, saludos saludos a toda esa gente que ya está conectada muchas gracias, esto es la hora de Polo Rey y sus invitados, 925-349-4173 ¿con qué nos vamos? el mujeriego, ¡ay, ay, ay! ¡ahí está! ¡Qué caos mamita! ¡Qué caos para todos los mujeriegos! ¡Incluyendo a mi! ¡Ja, ja, ja! ¡Es amor! Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Polo, no lo puedo negar Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Polo, no lo puedo negar Me estima el hombre, me quiere la mujer Hasta los niños me quieren conocer Me estima el hombre y me quiere la mujer Hasta los niños me quieren conocer Yo a las mujeres las quiero ter pa'l son, o a las morenas también las de color Yo a las mujeres las quiero ter pa'l son, o a las morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar, si está bonita no me hago de drogar Si alguna gringa me quiere conquistar, si está bonita no me hago de drogar Polo, polo, te quieren conquistar, jecha perrita no me hago de drogar Polo, polo, te quieren conquistar, si estás grandota no me hago de drogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es morenita no me hago de rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es esta güerita no me hago de rogar Dios habla mi reina Este saludito se basta El Distrito Federal Puebla Yo a las mujeres las quiero tan cual son Fueras morenas también las de color Yo a las mujeres las quiero tan cual son Fueras morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar Si es esta bonita no me hago de rogar Si alguna gringa me quiere conquistar Si es esta bonita no me hago de rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si estás abuelita, no me hago de rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es grandotota, no me hago de rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si estás abuelita, no me hago de rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es morenota, no me hago de rogar Bueno, pues ahí viene el estilo y un homenaje A los grandes, a mi aca, porco tropical Salud a Walter Un poquito de lo mío De Polo Rey Para todo el mundo De Sur y Centroamérica Y venga A ver nena, cómo lo bailas tú Eso, 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 eso Bueno, pero me faltan los niños, eh Arriba los niños, todos los niños del mundo Eso, sal más chiquitillos Eso, así mero bebes Polo, polo, te quieren conquistar Si es chaparrita, no me hago de rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si estás grandota, no me hago de rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si estás güerita, no me hago de rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es morenota, no me hago de rogar Y se me sigue pasando la mano el sabor Afirmativo Afirmativo Bueno, para toda la racita que la estaba esperando Dice Panamericano Que se sienta ese sabor Y ahí te va, Jalisco Y de encontrarme una linda güerita Para que ella me haga americano Andarla paseando ahí por todos lados Hasta llevar la cumbia a Nueva York Panamericano Y esas palmas, arriba Mira más, el mambito Como se oye Así Panamericano Quiero traer pantalones de marca La gorra con la visera La gorra con la visera hacia arriba Andar paseando por ahí con todos mis compas Y disfrutar de este baile sabrosón Panamericano Panamericano Que se mueva Que se mueva Que se sienta Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Sacúdelo, chiquitita Sacúdelo Quiero encontrarme una linda güerita Quiero encontrarme una linda güerita Para que ella me haga americano Para que ella me haga americano Andarla paseando ahí por todos lados Hasta llevar la cumbia a Nueva York Panamericano Bueno Nos vamos Con Polo Rey De Valle de Santiago Guanajuato No lo olvides Me fui Bueno, él dice me fui Pero mentira No se fue No se fue Aquí se quedó Y llegó para quedarse aquí A Pasiones Latinas Radio TV Mi gran pasión Recuerda que estoy en vivo Desde Concord, California En la tarde más guapachosa A la hora de Polo Rey Y sus invitados Y de su gente linda Que lo ama Que lo apoya Que gusta De su buena música Y muestra de ello Es a esta hermosa mujer Que tengo ya por acá En la línea telefónica Adelante Adelante Hermosa Leticia Muy buenas tardes Elizabeth Gracias a Dios Un día más Una tarde más Que estoy aquí En contacto En el programa Más guapachosa Como lo acabas de mencionar En el programa Fantástica Es de lo máximo Es de lo máximo No hay otra igual Que la de Polo Rey Muy de acuerdo Me gusta todo Si me dices A cuál te gusta más Pues Todos los temas Me encantan Todos Pero siempre Tú sabes Siempre hay una preferencia A una por ahí Pero a mí me gustan Todas Ni qué discutir Indiscutiblemente Todas Bueno Elizabeth Para no quitarte mucho tiempo Te mando saludos A todo A todo 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 México Todo el estado de México Estado de aquí de California Ahí donde tú estás A Concord A todas las fans A las seguidoras También que están igual que yo De Polo De la música De Polo Rey Y pues Donde No va a quedar Atrás Este Pues El Rey de la Cumbia Saludos también Muy especiales Para Polo Rey Que siga con más éxito Y que tenga muchas bendiciones En todo Todos Los éxitos Que él haga Claro que sí Bueno También La invitación Para que escuchen Para que escuchen En otro horario Y en otra estación La música de Polo Rey Tenemos por allí Saludos especiales Para el señor Kiki Ambriz Allá Dinos tú Ayúdame por favor Leticia ¿Cómo es que debemos De encontrar Y a qué horas Es ese programa También la Una a una hora Con Polo Rey Y sus invitados Adelante por favor La de las once De la mañana Once de la mañana Sí Es de las once A las doce Hora de aquí De Estados Unidos Y de hora de México Es de una a dos De la tarde Este Se van Para agarrar Esa aplicación Ese programa Este Se van a Play Store Play Store Y del interés De donde se agarran Las aplicaciones Se van a Tunei Ya que está agregado Tunei Después Van y ponen El nombre De Salamanca Radio Y ahí Llega la aplicación Me llega el gran programa De Polo Rey De Polo Rey A las doce Del día Claro que sí En Salamanca Igual que ahorita También de cinco Hasta seis de la tarde Muchas gracias Con Quique Ambris Con Quique Ambris Allá En nuestro país Mexicano De allá de México Quique Ambris El gran Locutor también Igual que tú Muchas gracias Te mando también Saludos También Igual Bueno espero que nos esté Escuchando Y saludos nuevamente Quique Ambris Mi amigo Y colega Así es que bueno La invitación es para que también Allá escuchen la música Del Rey de la Cumbia Polo Rey Bueno con que nos vamos Que escuchamos Mi querida Leticia No sé si tengas Después ahorita Ahí en tus canciones En las cumbias Que vas a agregar Este Que vas a poner Si tengas la de Coqueteando Claro que sí Coqueteando Por aquí la estaba mirando Coqueteando Me encanta Me encanta ese tema La estoy buscando A mí también me fascina Está buenísimo ¿Verdad que sí? Bueno Leticia Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Por tu complacencia Elizabeth Y que Dios te siga Bendiciendo también A ti y a todo El equipo radiotécnico Que llevan a cabo Este hermoso programa Claro que sí Muchas gracias Que tengas Excelente tarde Gracias Igualmente Elizabeth Gracias Gracias Adelante Bueno Aquí está Coqueteando Saludos Saludos nuevamente Y gracias a Leticia Mendoza Y toda mi gente bella Aquí está Bueno Y ahora vamos a bailar Pero coqueteando Sí Gózala Un pasito aquí Un pasito aquí Un pasito allá Un pasito allá Siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca Una llamadita más Una llamadita que acaba de entrar Desde Los Ángeles, California También Adelante ¿A quién tengo en la línea? A Lorena Aquí saludando A Polo Muchas gracias Lorena Entonces ¿De dónde me dijiste Que te reportas? De Los Ángeles, California De Los Ángeles, California Bueno En este momento Estamos escuchando Coqueteando Así es que vaya El saludo Para ti Para toda nuestra gente Por allá Después de ese tema ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Te gustaría algún tema En especial Mi hermosa? A ver si tiene La burra tuerta Parece que sí Parece que Parece que sí está por aquí Si no Pues Polo nos está escuchando Ya nos las mandará Y te pondré otra Que tenga algo que ver Como el perrito O mi carrito ¿Qué te parece? Ah, está bien La que sea Me acabo toda la música De él Es buenísima Yo lo sé Comparto tu idea Comparto tu opinión Y para quién más Los saludos Mi hermosa Pues aquí Para mi esposo Salomón Lo estamos escuchando En la hora De Polo Rey Claro que sí Muchas gracias Saludos Saludos Para tu señor esposo Saludos Para ti Un fuerte abrazo Gracias Gracias por el apoyo Buenas tardes Ok Saludos a Polo Gracias Gracias Polo Ahí te está escuchando Continuamos Ok Gracias Gracias Y ahora vamos a bailar Pero coqueteando Si Gózala Un pasito aquí Y un pasito Y un pasito allá Siempre vas moviéndote En tu caminar Un pasito aquí Y otro más allá Y no para nunca Tú de coquetear Si eras un loquito Para impresionar El pelo en la cara Te dejas caer Mira qué manera De querer hallar Un amor que en serio Te llegue a querer Un pasito aquí Y un pasito allá Siempre vas moviéndote En tu caminar Un pasito aquí Y otro más allá Y no para nunca Tú de coquetear Y síguela gozando Centroamérica Y Sudamérica Y mi México Querido Un pasito aquí Y un pasito allá Siempre vas moviéndote En tu caminar Un pasito aquí Y otro más allá Y no para nunca Tú de coquetear Tu caminar Es muy provocativo A los que miran Le cierra su ojito Mira nomás Qué dulce menadito Quieres oír El famoso silbidito Un pasito aquí Y un pasito allá Siempre vas moviéndote En tu caminar Un pasito aquí Y otro más allá Y no para nunca Tú de coquetear Y así se baila Con saborcito Y si te pasó la mano El sabor Automativo Un pasito aquí Y un pasito allá Siempre vas moviéndote En tu caminar Un pasito aquí Y otro más allá Y no para nunca Tú de coquetear Tu caminar Coqueteando Es muy provocativo A los que miran Le cierra su ojito Mira nomás Qué dulce menadito Quieres oír El famoso silbidito Un pasito aquí Y un pasito allá Siempre vas moviéndote En tu caminar Un pasito aquí Y otro más allá Y no para nunca Tú de coquetear Coqueteando 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 Seguimos Con más música Información Y diversión Aquí En Pasiones Latinas Radio TV La 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 Amor, Polo Rey Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues aquí saludándoles y dándoles las gracias a todas las personas que están por allí, todos los fans que me están apoyando y que pues ya hablaron y los que me han hablado también, es que pues voy a mandar saluditos rápidamente allí a María Elena Nebraska, que es un lobito, Tina Santana, Aurora Santana, Aurora Isabel, allá de Hidalgo, Lorena, mi familia Reyes, Lorena y Salomón, que hace ratito hablaron. Lupita, Bustamante, Rosalba Abrampila, Leticia que acaba de hablar también por ahí, muchísimas gracias, todas esas bendiciones que nos manda desde acá de Los Ángeles, Michoacán, a la muchacha Leticia Mendoza, también saludos, Leonardo Silva, Enrique de Aguascalientes, María Parra, Elizabeth de Sinaloa, y Tori, y todos los que me falten porque realmente son bastantes personas y no quiero aburrirlos con tanto bla, 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 porque ellos quieren escuchar mucha música. Por supuesto, bueno, no nos aburres, pero sí, también quieren escuchar música, te quieren escuchar a ti, quieren escuchar tu música, claro que sí, y bueno, nada más brevemente, quiero que tú nos confirmes lo que decíamos hace rato con Leticia Mendoza, que se reportó desde Los Ángeles, California. Hacíamos la invitación aquí a mi amada audiencia de Pasiones Latinas Radio TV en esto que es la hora de Polo Rey del Valle de Santiago, Guanajuato, y sus invitados, que también Polo Rey tiene más programación en diferentes radios, y una de ellas es allá en Salamanca Radio, también un programa musical con mi colega y amigo Kike Ambriz, saludos para él, y pues danos un poquito de información acerca de eso, por favor, mi gran Polo. Así es, pues miren, los que tengan la oportunidad de escucharnos por la mañana, hablamos de la hora más o menos de 11 a 12 de mediodía, eso es al horario California, en otras partes de Estados Unidos, pues pónganse más o menos con la hora de México, que es de 1 a 2 de la tarde, ya más o menos acá en el centro de México, cuánto es más o menos, ¿verdad? Pero la hora es allá con Kike Ambriz, y también estamos al igual que contigo, complaciéndolos, estamos a sus órdenes, estamos agradeciéndoles, así que ahí también estamos de lunes a viernes, allá la diferencia es de que la aplicación es tuning, la aplicación para que entres a Salamanca Radio, además ya contamos con teléfono para que también hables y salgas al aire, ya lo estrenó por allí Leticia el día de hoy. ¡Ay, eso está muy bueno! ¡Eso está muy bueno! ¡Felicidades, me encanta! Esta le titula, este, juez de las personas que pues este, claro, María Elena López dejó, no alcanzó entrar bien, pero dejó mensaje de voz allí, puedes hablar y dejarlos y no te contestan, y luego lo pasan al aire, de cualquier manera, pues estamos para atenderles a todos ustedes, y yo aquí de Carrerita, les digo que los quiero mucho a todos, y pues vamos a seguir oyendo música, ¿qué les parece? Claro que sí, continuamos con esto que se llama Los Pescaditos, y dile por favor a nuestra gente, Polo, que si se comunican, me digan de dónde se llaman, y les voy a poner fotos en la pantalla de su lugar, lugar de origen de su pueblo, para que puedan compartir con nuestra gente, ¿qué te parece? Claro, quiero mandar un saludo para Salomón, para Salomón y su esposa, que son unos grandes fans también, que ya se comunicaron hace unos instantes, Lorena y este, y su esposo Salomón por allí, grandes seguidores de un servidor, muchas gracias por ese, esas bendiciones, gracias Salomón, gracias a tu esposa por allí, sigan disfrutando de el momento y la hora de Polo Rey. Claro que sí, gracias Polo, buenas tardes, ahí están Los Pescaditos. El baile del pescadito es un baile sensacional, se le baila mediaíto y sin perder el compás, hay que mover la colita como lo hace el pescadito, es un baile original, porque se baila muy rico. Si lo quieres sorprender, ven y sigue este pasito, y aprende a mover la cola como lo hace el pescadito, todo lo que va llegando, hay que mover la colita, si lo mueves bien sabroso, se te mira muy bonita. Qué rico baila mi gente, el baile del pescadito, yo tan solo de mirarte, ya siento que me derrito. Qué rico baila mi gente, el baile del pescadito, yo tan solo de mirarte, ya siento que me derrito. Qué rico baila mi gente, el baile del pescadito es un baile sensacional, se le baila mediaíto y sin perder el compás, hay que mover la colita como lo hace el pescadito, es un baile original, porque se baila muy rico. Si lo quieres sorprender, ven y sigue este pasito, y aprende a mover la cola como lo hace el pescadito, todo lo que va llegando, hay que mover la colita, si lo mueves bien sabroso, se te mira muy bonita. Qué rico baila mi gente, el baile del pescadito, yo tan solo de mirarte, ya siento que me derrito. Qué rico baila mi gente, el baile del pescadito, yo tan solo de mirarte, ya siento que me derrito. Y se me sigue pasando la mano en sabor, afirmativo, afirmativo pareja. Música El baile del pescadito es un baile sensacional Se le baila mediaíto y sin perder el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baile original porque se baila muy rico Que si yo también siento que me derrito Pero porque yo tengo resfriado y tengo temperatura Pero eso no es razón para no continuar aquí muy contenta Presentando la música guapachosa La tarde más guapachosa de Polo Rey y sus invitados Y aquí continuamos con esto que se llama el cerrucho ¡Ahí te va! Y ya está aquí Polo Rey Para todos los niños del mundo Adolescentes, adultos y más adultos A gozar el cerrucho Se prendió la pieza y esta noche voy a beber Traiga la maicera porque voy a dar cerrucho Cerrucho, cerrucho, cerrucho La cama aquella que le dio Atracó el compás la arreglar Porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! 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 Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho 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 Se prendió en la fiesta, esta noche voy a beber Traiga la maicena porque voy a dar cerrucho Maya Chuchita se le partió, la cama ella que le dio La ataco el compa, la arreglara porque soy el que la clava Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá, yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá, yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá, yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho 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 Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Daiga la maicena porque voy a amanecer María Chuchita se le partió, la llama que ya que le dio La raco y compa la arreglara porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá 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 Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho 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 Se prendió la fiesta, esta noche voy a volver Traiga la maicena porque voy a amanecer A la chuchita se le partió, la cama que ya que le dio La saco el compa la arreglada porque soy el de la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá, yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá, yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá, yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá Ella que el idiota, se atran por el pompa la arreglara Porque soy aquelas clama, 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 cerrucho Ay, 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 pues claro que sí, eso fue el cerrucho Y nada menos y nada más que el gran Polo Rey del Valle de Santiago, Guanajuato Yo soy tu servidora Elizabeth Bautista, en vivo desde Concord, California, USA, en el mundo y para el mundo, en esto que es la tarde más guapachosa, la tarde más prendida, lunes a viernes, lunes a viernes, 5 a 6 de la tarde, aquí por www.pasioneslatinasradiotv.com y también en tu teléfono o tableta mediante la aplicación U-Stream. La invitación es para que también escuches al gran Polo Rey con su tarde, con su hora guapachosa por allá, en la aplicación TUNIN, busca Salamanca Radio, allí con mi amigo y colega Kike Ambris, saludos allá en Ciudad de México, en nuestro país mexicano, muchas gracias, muchas gracias por compartir y bueno, la invitación es para que allá lo escuches también, la hora de Polo Rey en Salamanca Radio, busca la hora de Polo Rey, Salamanca Radio por TUNIN, de 11 del día a 12 del día, de 11 de la mañana a 11 del día, a 12 del día, en la aplicación TUNIN, allí vas a buscar Salamanca Radio, así es que esa es la invitación para que no te pierdas de la música del gran Polo Rey, y bueno, como se llama aquí también la hora de Polo Rey y sus invitados, pues ya está aquí el invitado, ¿qué crees? El día de hoy te tengo una hermosa mujer originaria del bello estado de Guadalajara, bueno, mejor dicho, del bello estado de Jalisco, ella es Jessica Hernández, residiendo por allá también en Los Ángeles, California, aquí está con un tremendo tema, que se llama La Potranca Saina, acá nos vamos y brevemente regresamos, porque al regresar te voy a hablar un poquito brevemente de la leyenda del Callejón del Beso, allá en Santiago, Guanajuato, bueno, allá en el bello estado de Guanajuato, México, y mira, debo de dejarte saber que el día de mañana, solamente por mañana, el día de mañana vamos a tener en un horario especial la hora de Polo Rey y sus invitados, mañana estará conmigo aquí en Pasiones Latinas Radio TV, conduciendo el programa, el cantautor salvadoreño Jorge Aguilar, y mañana será en horario especial, como ya te había mencionado, será de 4 a 5 de la tarde, una hora más temprano, mañana, solamente por mañana, una hora más temprano, la tarde más guapachosa, la hora de Polo Rey y sus invitados, 4 a 5 de la tarde, solamente por mañana, y el viernes ya regresamos a nuestro horario habitual, 5 a 6 de la tarde, como es de costumbre, la hora de Polo Rey y sus invitados, aquí está Jessica Hernández, con esto que es La Potranca Saina, y déjame decirte que es la inspiración, ese tema es la inspiración de mi amigo, el compositor Abel Santana, originario de Autlan, Jalisco, saludos Jalisco y el mundo entero, ahí está, buenísimo este tema, La Potranca Saina, me encanta, ahí va. No pretendo lastimarte, pero si ponerte un alto, antes de verte volando, ilusionándote conmigo, es preciso hablarte claro, y evitar las confusiones, y sin más explicaciones, aquí tienes mis motivos, no me gustas, te detesto, ese ego que te cargas, tu carácter no te ayuda, y tienes muy mala fama, hablas mucho y haces poco, hasta pienso que alucinas, te revuelvas en el lodo, y tú crees que estás arriba. Mira bien en dónde estás, dónde pones la mirada, yo soy La Potranca Saina, y es difícil que me iguales, no cualquiera trae mi estampa, ni mucho menos mi sangre. No cualquiera tiene el gusto de llegar a acariciarme, mucho menos devotarme, no me alcanza del estribo, no sé cómo crees que yo, me revolcaría contigo. Tu contacto no sueñes mi ego. No pretendo lastimarte, pero si ponerte un alto, antes de verte volando, ilusionándote conmigo, es preciso hablarte claro, y evitar las confusiones, y sin más explicaciones, Aquí tienes mis motivos No me gustas, te detesto Ese ego que te cargas Tu carácter no te ayuda Y tienes muy mala fama Hablas mucho y haces poco Hasta pienso que alucinas Te revuelcas en el lodo Y tú crees que estás arriba Mira bien en dónde estás Dónde coles la mirada Yo soy la contra en casa Y es difícil que me iguales No cualquiera trae mi estampa Mucho menos mi sangre No cualquiera tiene el gusto De llegar a acariciarme Mucho menos de montarme No me alcanza del estribo No sé cómo crees que yo Me revolcaría contigo Y nuevamente Polo Rey De Guanajuato por el Mundo Gózalo Gózalo Mami Dime qué te gusta, nena Ay, dime qué te gusta, mami Dime qué te gusta, nena Ay, eso que tú estás bailando Es hora que te lo aprendes Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Eso que tú estás bailando nena, eso sí que está sabroso nena, eso que tú estás bailando nena, es hora que te lo aprendas nena. Eso que tú estás bailando nena, eso sí que está sabroso nena, eso que tú estás bailando nena, es hora que te lo aprendas. Y que siga el sabrosito, desde Valle de Santiago, Guanajuato para el mundo. Dime que te gusta mami, dime que te gusta nena, ay Dime que te gusta mami, dime que te gusta nena, ay Dime que te gusta mami, dime que te gusta nena, ay Eso que tú estás bailando, es hora que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón Eso que tú estás bailando nena, eso sí que está sabroso nena Eso que tú estás bailando nena, es hora que te lo aprendas nena Eso que tú estás bailando nena, eso sí que está sabroso nena Eso que tú estás bailando nena, es hora que te lo aprendas Aquí se va el sabor, con Polo Rey Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, camarón Bueno, pues aquí estoy de regreso nuevamente, eso se llamó Camarón, caramelo, y bueno, ya en la recta final, voy a quitarme de la ventana porque te voy a compartir, te voy a compartir fotos del Callejón del Beso y te voy a contar un poquito de la historia, de la leyenda del Callejón del Beso, me encanta, me encanta, es una historia resumida, pero la voy a compartir, ya casi me voy, ya casi me voy de aquí, pero bueno, todavía no me voy, todavía no me voy, todavía no me voy. 5 minutos para estar aquí contigo, así es que bueno, los voy a aprovechar al máximo Y de una vez también diciéndote, recordándote que normalmente la hora de Polo Rey es lunes a viernes 5 a 6 de la tarde y solamente por el día de mañana jueves 16 de junio del 2016 vamos a estar una hora más temprano de 4 a 5 de la tarde Así es que por favor, anótalo en tu agenda para que te conectes, además estará conmigo aquí acompañándome en el estudio el cantautor salvadoreño Jorge Aguilar que se presenta mañana mismo a las 7 de la noche en el Palomazo Night Nº 5 Allá en el Toro Night Club de San Francisco, California de la San Bruno Avenida Así es que voy por acá rápidamente con estas imágenes en la pantalla de mi gran pasión, Pasiones Latinas Radio TV Aquí está el Callejón del Beso y vámonos con la pequeña leyenda, con una leyenda resumida acerca del Callejón del Beso Pues mira nada más, primero que nada saludos para toda esa gente que sigue conectada y que gusta y que está disfrutando la música guapachosa de Polo Rey del Valle de Santiago Guanajuato Con mucho cariño, con mucho respeto y bueno, recuerda que es la hora de Polo Rey y sus invitados y que tuvimos hoy como invitada a Jessica Hernández con su tema La Potranca Saina Que es una inspiración de mi amigo, mi querido y estimado compositor Abel Santana, originario de Autlan Jalisco Saludos Autlan, acá voy con la leyenda Dice, dice la leyenda que hace mucho tiempo vivía un joven llamada Carmen Una joven llamada Carmen, la cual estaba enamorada de un joven llamado Luis Quien también estaba enamorado de ella Ah, qué bonito, ambos estaban enamorados, o sea, que eso significa que era un amor correspondido Wow, qué bonito Sin embargo, el padre de Carmen no aceptaba la relación por tal motivo, decidió comprometer a Carmen con un hombre rico Ay no, eso sí está feo Pero bueno, vamos por acá con lo que dice la pequeña leyenda Dice Que cuando Luis se enteró de esto, compró una casa a un lado de la casa de Carmen Solo separados por un callejón Pero sus ventanas, o sea, las ventanas de ambos tenían un balcón Lo que dejaba que se acercaran y se besaran Por mucho tiempo, Carmen y Luis estaban contentos Estaban contentos porque podían verse Pero resulta que un día el padre de Carmen se enteró Y cegado por la furia Wow, le enterró un cuchillo Mientras ella estaba en el balcón con Luis Ay, 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 eso sí que estuvo Como dicen, estuvo camarón Eso sí que estuvo camarón Mira nada más Bueno, a ver, vamos con otra imagen por acá A ver, a ver, ¿qué otra imagen? Ay, como que esto ya me está interesando mucho más Mira nada más No, 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 no Mira, ahí, ahí, ahí Ay, mira Mira, mira esa foto que estamos mirando allí en la pantalla Bueno, voy por acá Voy a continuar nuevamente con la leyenda Voy con la leyenda A ver, bueno No, 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 no Eso sí estuvo feo Bueno, resulta que, pues sí El padre cegado por la furia le enterró un cuchillo a Carmen Mientras ella estaba en el balcón con Luis Luis, al ver a su amada morir Decidió darle un último beso justo antes de que ella muriera Desde entonces, y por eso Este se le ha llamado Se le llama y se le llamará por siempre El callejón del beso Bueno, mi gente bonita Si tú quieres aprender más de Guanajuato De sus leyendas, de sus historias de ovnis De extraterrestres y de mitos Vaya que hay mucha historia Eh, dice que Dice que el callejón del beso Pues es una hermosa leyenda de amor Que como la mayoría de las leyendas Termina con un final trágico Aunque no muy triste Pues el mensaje es realmente bello Sí, vaya que sí Pero bueno, qué feo Que el padre la mató Eh, dice que Que bueno, pues Eh, realmente Nos deja una enseñanza Ahí lo dejo a tu criterio Ahí lo dejo a tu disposición Tú sabrás qué es lo que piensas Mi gente bonita Yo ya cumplí con compartirte Un fragmento De la leyenda Esta leyenda de amor Del callejón del beso Allá en el bello estado De Guanajuato, México La tierra que vio nacer A este señorón de la cumbia Al gran polo rey Polo rey del valle de Santiago, Guanajuato Pues bueno Bueno, qué felicidad Qué gusto Qué alegría Poder tener A polo rey Entre nosotros Y recuerda Que pues yo soy tu servidora Y amiga Elizabeth Bautista Invitándote Para que nos escuches Lunes a viernes 5 a 6 de la tarde Aquí por www.pasionenlatinasradiotv.com También llévanos En la palma de tu mano En los teléfonos O tabletas Mediante la aplicación US Dream Aquí llévanos Con polo rey Y todos mis nuevos talentos Porque ojo Polo rey suena Diariamente Casi las 24 horas del día Aquí en Pasión en Latina Radio TV Esto es la hora de polo rey 5 a 6 de la tarde Lunes a viernes Y mañana jueves 16 de junio Solamente por mañana Estaremos una hora más temprano 4 a 5 de la tarde Presentando la tarde más guapachosa La hora de polo rey Y sus invitados Aquí en Mi Gran Pasión Y acompañada por el cantautor salvadoreño Jorge Aguilar ¿Quién será el invitado de mañana? No lo sé ¿Qué más quieres saber acerca de Guanajuato? De México De los demás países O de donde eres originario Comunícate 925-349-4173 O escríbeme en las redes sociales Hablando de redes sociales Busca la página oficial de Polo Rey Del Valle de Santiago Guanajuato Regálale un like Un me gusta Y también agrégate como amigo En su página de Facebook Polo Rey Donde siempre está allí Pendiente y presente Y haciendo sus videitos Muchas gracias mi gente Ya me voy Me voy Pero me voy Dándote Dándote un consejo Bueno mejor dicho Compartiéndote un consejo Que nos dice Polo Rey Él dice Cómprate un perro Y bueno Yo también voy a tener que poner Seria atención Y me voy a comprar un perro Vamos a comprarnos un perro Este ritmo está buenísimo Es al estilo de Polo Rey Cómprate un perro Y mientras tanto tú Sé muy feliz solamente por hoy Y recuerda Que aquí está Prohibido rendirse Continúa en sintonía Hasta las 12 de la noche Y nos vemos mañana nuevamente En vivo En la tarde más guapachosa La hora de Polo Rey Y sus invitados Cómprate un perro Y ahora sí Llegó el sabor Con Polo Rey Buena pata para el mundo Lomenaje a Viva del Mexicano Yo tengo un perro Que todo me lo dice Yo tengo un perro Que todo me lo cuenta Cuando salgo pa'l trabajo Él se queda vigilando Y cuando llego Me cuenta Todo lo que está pasando Cuando salgo pa'l trabajo Él se queda vigilando Y cuando llego Me cuenta Todo lo que está pasando Yo tengo un perro Que todo me lo cuenta Yo tengo un perro Que todo me lo dice Esta es la historia de un buen amigo Que compra un perro para que este perro le vigile a su mujer Y cada vez que sale para el trabajo Le llama por teléfono Mi mujer está allí Está con el vecino En ropa interior Y están en mi cama ¿Y qué están haciendo perro? Dime, ¿qué están haciendo? Pero muévelo chiquilla Con sabor y ritmo Y para la racita chiquilla también Y todavía están allí Se bebió mi whisky Hablando de mí Y están en mi cama Al ritmo de la cumbia de Polo Rey ¿Y qué están haciendo perro? Dime, ¿qué están haciendo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pa' que te lo cuente todo Pa' que te lo cuente todo Bueno, esto se fue Continúe escuchando la pasión de nuestra gente Pasiones Latinas Radio TV Tu radio